¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy voy a ir a Calla Avellaneda y los voy a estar llevando conmigo. El plan es chusmear, pispiar, porque el mes que viene son las rebajas fuertes en Calla Avellaneda, entonces hoy estoy más en ese mood, ¿no? En el mood de mirar precios, mirar prendas, chusmear. Llevo plata por si tengo que comprarme algo, por si veo algo que me gusta mucho, pero la idea es en realidad recopilar información. Necesito un par de cosas muy básicas, como joggings, guantes, ese tipo de cosas, pero bueno, si veo alguna prenda que me guste mucho, que esté a un buen precio, me la voy a comprar. Hoy es jueves, entonces supongo que va a haber menos personas. Igualmente Avellaneda es un lugar en donde hay muchísima gente cualquier día, pero bueno, preferí ir un día de semana porque quiero estar un poco más tranquila. Les voy a mostrar lo más que pueda, pero bueno, saben que Avellaneda es un lugar en donde es un poco peligroso sacar el celular o la cámara. Pero bueno, deséenme suerte. Les muestro el look para ir a flores. Es muy cómodo y muy abrigado porque hace un frío, gente, un frío terrible. Ya estamos a pleno invierno. Me puse unas calzas negras, que abajo de estas calzas tengo unas cancans, obviamente. Tengo también un suetercito negro que no se ve nada, pero créanme, está ahí mi suéter. Tengo este tapado que es de Calla Avellaneda, es de la marca Kela Parió y me encanta porque es muy pesadito, muy abrigado. Tengo bufanda y como ya estamos a pleno invierno, saqué ya mis botas Axe, estas pantubotas que son lo más calentito que hay. Necesito estar cómoda y abrigada para caminar mucho. Antes que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si no están suscriptos, suscriptas, apretar la campanita, darle like a este video si les gustó y todas esas cosas para que este canal siga creciendo muchísimo, pero muchísimo más. Ahora sí me callo y nos vamos para Flores porque ya es bastante tarde, son las 9 y media de la mañana y tenemos un viajecito de 20 minutos, media hora, no sé cómo estará el tráfico y tampoco sé si tengo carga en la sube. Así que me voy. Ya llegué a Flores, estoy a media cuadra de Avenida Rivadavia y Nazca y hoy vamos a arrancar el recorrido de una forma diferente. Yo generalmente arranco desde el lado de Floresta y después vengo para el lado de Nazca, pero bueno, hoy vamos a arrancar por Nazca y vamos a ir desde ahí hasta Avenida Avellaneda. Dato de color, por ahí le robaron el celular a mi hermana, así que voy a estar bastante atenta porque ese lugar tiende a estar muy lleno de gente. Me encanta este color de la Jollinetta. Es hermoso, pero se siente de muy mala calidad, es muy finita y bastante acrílico el algodón. ¡Suscríbete al canal! Solo Moda Bijou es un lugar ideal para revendedores porque venden un montón de modelos de billutería en acero quirúrgico y la compra mínima es nada más de 500 pesos. Yo tengo varios zapatos de esta marca y me encanta. ¿Cómo se está usando este material de corderito? ¡Me encanta! Si buscan tapados, este es el lugar más lindo para comprar tapados. Son hermosos. Yo tengo un par de cosas de este lugar y son de muy buena calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la prenda los sábados no abren re buena onda las chicas encima la calidad de ese lugar es hermosa los diseños de los tapados son re lindos así que es un lugar súper recomendado si quieren comprar tapados miren lo que es este vestido yo tengo este vestido pero en otro color y es hermoso la calidad de este vestido es excelente y el color es lo más es hermoso yo lo usé este verano y lo disfruté un montón este lugar también me encanta, es muy recomendada la calidad de este lugar ese lugar Tinará también me gusta ir porque son muy buena onda yo ya me compré una cosita y me vine a caminar por calle Argerich ese lugar Tinará también me gusta ir porque son muy buena onda yo ya me compré una cosita y me vine a caminar por calle Argerich y 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 ese lugar de zapatos que les acabo de mostrar es hermoso venden cosas divinas encima son de muy buena calidad tienen diseños re lindos pero no es tan económico las cosas están alrededor de 13.000 12.000 pesos creo que había algo de 7.000 como económico pero es bastante elevado hay lugares más económicos acá en avellaneda pero bueno les quería mostrar los modelos porque son muy lindos y ahora les voy a mostrar un y y y y y y y y y En este lugar hay talles grandes, diseños muy lindos y de muy buena calidad. El mínimo de compra de lunes a viernes es de una curva por completo. En cambio los sábados te podés comprar una sola prenda y lo bueno también es que te podés probar las prendas porque hay probador. Acá otro local que también venden tallos grandes. Acá otro local que también venden tallos grandes. Se me acabó una de las baterías, así que no sé cuánto habré grabado. Les cuento que ese lugar Zafiro, que es un lugar donde venden suéteres, la calidad es muy linda y es uno de los más económicos que estoy viendo con respecto a buena calidad y buenos precios. Más o menos iban desde mil pesos a mil setecientos. Algunos podías llevar por unidad los que estaban de oferta y otros no. Y otra cosa que les quiero decir es que si buscan lugares en donde vendan talles especiales, Aranguren es la calle más o menos a la altura de Argerich. O sea, Aranguren al tres mil más o menos que la corta Argerich. Hay varios lugares que tienen talles especiales. Yo ahora estoy caminando un poco por Aranguren porque hay menos gente y acá hay muchas tiendas, hay muchos modelos. La gente me mira con una cara porque yo estoy acá hablándole a una cámara como si fuera que estoy en mi casa. Pero bueno, no sé, no puedo evitarlo. O sea, tengo que grabar. Mirán este tapado, es hermoso. Me encanta. O sea, no lo pueden apreciar bien porque da el reflejo por la vidriera, pero es re lindo. Me encanta. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren estos arqueosos, por favor! Uno va el mismo que el otro y siempre están acá, mi hijo de hombre Esto fue del 2000, me encanta La calidad de esto es un 10, no saben lo buena que se siente, lo buena que se siente O gruesa, hermoso Pero bueno, el mínimo de compra es de 5 prendas Este es hermoso Y como les decía, la calidad es excelente Y estos son los precios que manejan más o menos en este lugar Obviamente varían, pero más o menos es este el precio de los prendas Este lugar de accesorios es uno de mis preferidos Vamos a ver si me dejan grabar Pero tengo muchas cosas de acá Y son cosas muy lindas No les pude grabar mucho en Santo Paz Porque me dijeron que no me dejaban grabar la mercadería Pero bueno, pudieron ver que venden anillos de plástico Es el paraíso de los anillos de acrílico Pero como el mínimo de compra es de 3000 pesos Pensé que no iba a poder comprar Porque cada uno de esos anillos estaban 200 pesos Y obviamente no me iba a traer 3000 pesos en anillos de plástico Y unas chicas recopadas me dejaron sumarme a su compra Así que compré algunos anillos Rosario y Morena, se llaman las chicas Unas divinas Porque me acerqué y les dije si me podía sumar Y me dijeron que sí, que no había ningún problema Súper, súper buena onda esas chicas Y gracias a ellas me compré algunos anillitos de plástico Y estoy recontenta Esas camisas con detalles de broderí me encantaron Algunas estaban 2000 pesos Otras estaban 2800 Y el mínimo de compra en este lugar es de 3 prendas Me encantaron estas camperas Encima la calidad se ve muy buena Y es hermoso este mi cantor Parece reabrigado parla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Acá hay otro lugar que venden talles grandes. Estos pantalones están mil pesos y te podes llevar una sola y son pequeños. Yo tengo estos pantalones y me te gustan. Gracias por ver el video. Este tapado es hermoso y está a 7.900 pesos. No es forrado, pero igual está bastante bien el precio. Y el mínimo que compran en este lugar es de 3 prendas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy buscando guantes mágicos para darle a Hernán. Así se los pone adentro de los guantes de la moto. Y no encuentro por ningún lado. Una pensaría que es algo muy básico, pero no hay. Encuentro guantes, pero son de mujer y necesito que sea para mano de hombre. Así que por eso busco unos mágicos. Quiero comprar eso e irme a mi casa porque ya ahora empezó a ver más gente y me quiero ir. Ya estoy en mi casa completamente agotada. No saben el dolor de cabezas que tengo. Siempre que voy a Avellaneda vuelvo con unas migrañas. Un dolor de cabeza que no se puede entender. Encima el dolor me va a toda la cabeza. Pero bueno, la idea detrás de este video era poder ir a Flores y mostrarles otros locales que no les mostré en otros vlogs de Calle Avellaneda. Compartirles otra información, otros precios. Me pasa mucho que cuando voy a Calle Avellaneda a comprar cosas para mí, me concentro mucho en comprar cosas para mí. Y a veces no les muestro otro estilo de prendas, detalles, de locales. Así que mi idea era por este video hacer las cosas un poco diferente. Si les gusta este estilo de video, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren que vaya a Avellaneda de vez en cuando, tal vez una vez al mes para actualizarlas y actualizarlos sobre nuevas prendas, nuevas tiendas, me lo pueden dejar en los comentarios. Si bien no compré muchas cositas, les voy a compartir las cosas que compré. Les voy a hacer un mini haul rapidito. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar también en los comentarios. Como les contaba, al principio del video no fui a comprar muchas cosas, pero necesitaba un par de cosas y bueno, aproveché a comprar. La primera compra la hice en Lencería Jessy, que estaba sobre la galería en Calle Nazca. Me compré estas medias multifilamento de Cocot. Son medias negras comunes. Estas son las transparentes, las que son muy, muy finitas. Me salieron las dos por 800 pesos. Después compré una calza térmica masculina, que es muy simple. Tiene mucha, mucha, pero mucha lycra. Tiene puños, tiene elástico y tiene frisa acá adentro, lo cual hace que sea muy, muy calentita. Y bueno, como es masculina, tiene este detalle acá en la entrepierna. Esta me salió 1.300 pesos y la calidad se siente muy, pero muy buena. Mucha lycra, pero al mismo tiempo durita, que no se va a estirar enseguida. Así que contenta, porque es a lo básico, que está bueno siempre tener. Después compré accesorios en Valerie, en donde no hay mínimo de compra. Me elegí estos aros de ositos teddy, que me parecieron muy, pero muy cute. Estos estaban a 200 pesos. Esta argollita no es una argollita de acero, sino que es pura fantasía. Así que si veo que me dan algún tipo de alergia o me molestan, les saco el dijecito, que es lo que más me gusta, y se lo pongo a otras argollitas. Me parecieron súper cute. Y había varios colores de estos ositos. En Valerie también me elegí este anillo de acrílico negro, con detalles en blanco. Me pareció muy lindo para combinar con otros anillos de acrílico que yo ya tengo. Este estaba 150 pesos, muy, pero muy económico. Y el último anillo que me compré en Valerie es este, que tiene este dije de florcita, que me pareció muy cute. Este sí es de acero quirúrgico, así que va a estar bueno porque no se va a dañar con el agua, ni con perfume, ni con cremas. Este es en talle 13. Había en varios talles, pero bueno, creo que este me va bien. Así después no se me caen, porque muchas veces me pasa que los anillos se me caen. Este me salió 300 pesos. Después me compré en la calle estos anteojos. Pudieron ver que me estuve ahí probando anteojos. Es la primera vez que compro anteojos en la calle. Es la primera vez que compro algo en la calle a manteros. Y me pareció una experiencia interesante. Tenían cosas lindas. Tenían varios anteojos muy lindos. Yo me compré uno solo porque quería ir tanteando el territorio, como era la primera vez que compraba así. Quería ver qué tal me sentía, cómo eran las cosas. Y me parecieron muy, pero muy, muy cute. Miren cómo son. Me encantan. Hace bastante que quería anteojos así, de esta forma, muy trendy. Y no me da pagar mucha plata por este estilo de anteojos. Porque a mí cuando pruebo cosas nuevas me gusta comprarlas de forma más económica. Porque quiero ver si me adapto, si me gustan. Y estos me encantaron. Había varios que me gustaron. El hombre me dijo que siempre está ahí en Aranguren y Elguera. Así que les paso el dato por si están buscando anteojos muy trendy. Eran todos muy de los años 90, 2000. Me encantaron. Como les conté anteriormente, compré en Santo Paz estos anillos. Gracias a las chicas que fueron muy buena onda y me permitieron sumarme a su compra. Porque si no, no iba a llegar al mínimo de compras. Me elegí este negro, aunque es idéntico al que yo ya tengo, que es de Isadora. Pero la única diferencia es que este tiene los detalles de las piedritas en color plateado. En cambio el de Isadora es en color dorado. Después también me elegí este, que es el mismo. Solamente que en vez de negro es en color transparente. Me elegí este, que también es transparente. Pero que tiene las piedritas en amarillo patito. Que me pareció muy cute porque no tengo ninguno en este diseño. Y me compré este verde. Que miren lo que es ese color. Me pareció muy lindo. Me enamoré de este color. Cada uno de estos anillos me salió nada más que 200 pesos. En Isadora los tienen aproximadamente a 600, 700 pesos. Así que estoy muy contenta que los conseguí a 200 pesos. Nada más. Había muchísimos modelos. Había muchísimos colores. Yo me quería traer absolutamente todo. Pero bueno, estaba muy abrumada porque tenía que elegir. No me podía traer todo. Pero me quería traer todo. Me quería traer todos los anillos que había. También compré en la galería que está sobre Emilio Lamarca. Un jogging básico, clásico, negro. Es de corte recto. Tiene elástico acá. Tiene cierres acá en los bolsillitos. Y tiene un bolsillito acá atrás. Este es en talle L. Estaban desde el talle 1 al 6. Y el L equivale a un talle 3. No les muestro cómo me queda porque el jogging no es para mí. Así que no es mi talle. Pero bueno, es un jogging básico. La última compra la realicé en clandestine. En donde el mínimo de compra es de 1.500 pesos. Ahí conseguí los guantes mágicos. Los básicos negros que se estiran mucho. Así quedan. Y me salieron 330 pesos. Súper, súper bien. Se estiran muy bien. Son finitos porque son guantes mágicos. Así que tienen que ser de esa forma, finitos. Y lo último que me compré que me tiene muy pero muy contenta es este vaso de plástico acrílico que lo quiero hace un montón de tiempo. Cada vez que voy a Once o al barrio chino o a Avellaneda siempre estoy a punto de comprarme uno de estos vasos. Y a último momento no me los traigo y siempre me arrepiento de no traérmelos. Y esta vez me lo traje y estoy feliz de habermelo traído. Hace un montón que los quería. Este modelo es súper, súper cute. Tiene así como ese efecto de hielo roto en todo el vaso. Y tiene ahí ese dibujo de unicornio. Este sorbete. También muy lindo. Este me salió $1,700 pesos. Había otros modelos más económicos. Pero bueno, a mí me gustó este. Que casualmente era el más caro. Pero bueno, es muy cute. Así que estoy muy contenta de habermelo comprado. Muy pero muy cute. Encima que yo estoy tomando agua todo el tiempo, todo el día. Me gusta tener algo lindo porque va a pasar mucho tiempo conmigo. Y ese fue todo mi haul. Eso fue todas las cositas que compré en Calla Avellaneda. No olviden dar like, suscribirse al canal, comentar si quieren que siga haciendo este estilo de videos de recorridos sobre Avellaneda en Avellaneda. Eso fue todo por el video de hoy. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.